amigos qué tal bienvenidos a otro nuevo blog de mis coberturas por europa en esta ocasión nos toca una ciudad italiana bellísima milán donde vamos a ver un partidazo acá en el estadio san siro y recibe este nombre especialmente cuando juega el ac milán pero cuando lo hace el inter se le conoce como giuseppe meazza así es dos de los equipos más importantes de italia comparten este estadio tan bonito y que tiene una curiosidad y se ha hecho muy viral en los últimos días estas torres que están aquí atrás pues han llamado la atención por este vídeo ahí lo tienen esas espirales generan esta ilusión óptica donde parece que es la estructura la que se mueve y no las personas solo de este lado tenemos cuatro del otro lado y otras cuatro y esto es una de las cosas más bonitas de este estadio precisamente que está repleto de espirales alrededor bueno más adelante ya les mostraré el interior del estadio que es bastante bonito porque en este momento tengo que movilizarme al centro de entrenamiento del inter de milán que se encuentra a unos 30 kilómetros a las afueras de la ciudad porque entrena el equipo de antonio conte y también dan la conferencia de prensa allá por el momento lo que vine nada más fue a recoger mi acreditación porque con esto puedo entrar literalmente a cualquier lado así que vamos a movilizarnos hasta el centro de entrenamiento del inter de milán llamado sunning center bueno cobertura sin problemas no es cobertura y ya me metí en el primero resulta que el entrenamiento del inter el campo de entrenamiento queda a las afueras a 30 kilómetros a las afueras de milán y ya me viene en transporte público pensé me voy en tren llegó a un pueblito que es en el que estoy ahora que se llama mozate y de ahí agarro un uber que queda relativamente cerca 10 minutos entonces lo hice y el problema fue que este pueblito es tan recóndito y lejos que no hay ubers disponibles así que aquí estoy caminando conociendo mozate y siempre había querido conocer este lugar qué bonito en realidad no es tan bonito pero necesito llegar rápido al centro de entrenamiento y el próximo bus sale hasta dentro de una hora que es a la hora que inicia el entrenamiento precisamente entonces oficialmente inicia el reto buscar taxi en mozate bueno oficialmente no hay taxi ya me cansé de buscar le pregunté a mucha gente acá si en mozate la bella ciudad de mozate hay taxi si me dicen de que no de que sencillamente no hay entonces toca esperar el bus aquí carros pasan ni un solo taxi y bueno mismo cosas que pasan voy a tener que hacer de aquí el toque del ride para ver si alguien hace ride porque no sólo es agarrar bus sino también caminar 22 minutos más entonces la vida de un periodista vamos a ver bueno ahí lo vieron hasta me animé a pedir ride pero nadie paró literalmente esperé esperé y esperé y nadie paró así que la ayuda italiana shame on you mi modo tuve que esperar toda la vida para este bus el tiquete salió en 3 euros 20 carísimo y bueno vamos a ver lo único que está claro es que voy tardísimo para la conferencia de prensa yo sólo espero que se atrase y bastante para yo poder llegar porque no sólo es este bus sino también falta caminar 22 minutos más así que hoy definitivamente no es mi idea no pero afrontarlo con buena actitud ni modo que queda bueno ya el bus check ahora nada más hay que ponerle el ritmo a la caminada porque son dos kilómetros de aquí al centro de entrenamiento y bueno vamos a ver si si logro llegar a tiempo a cruzar los dedos un examen de control bueno llegué tarde a la conferencia nada más pude llegar a las últimas cuatro preguntas y bueno eso fue un verdadero fail la verdad porque este centro queda larguísimo y el transporte público no es tan de primer mundo para hacer un país como italia pero bueno mimo ahora vamos a ver el entrenamiento acá está toda la prensa ya ubicada para ver a los dirigidos por antonio y conte y ver cómo se va a parar el cuadro de cara a este partido contra el borussia Dortmund los dejo con estas imágenes del entrenamiento y luego vamos a ver cómo nos devolvemos para san siro bueno acá estoy solo solito y abandonado amablemente el guarda de acá del centro de entrenamiento pues me pidió un taxi ni modo tengo que pagar un taxi para para volver al estadio porque la conferencia de prensa del borussia Dortmund es en 30 minutos 30 minutos el taxi decía que llegaban 20 y bueno ya han pasado 25 entonces todo está saliendo mal hoy de verdad que hay días malos negativos y hoy pero son cosas que pasan en coberturas periodísticas muchas veces me ha ido muy bien todo ha salido demasiado bien y hoy pues la verdad es que a veces pasa y hoy ha sido un día muy negativo pero ni modo a ponerle sonrisa la vida y a seguir trabajando vamos a ver qué salió bueno ya finalmente viaje en taxi 30 minutos no les voy a decir cuánto pague porque de verdad es para ponerse a llorar y voy tarde es todo lo que sé la conferencia empezaba a las 5 30 espero que se haya trazado espero que hoy algo me salga bien pero bueno vamos a a ver qué tal mi suerte que hasta el momento no ha sido buena y son tres bien organizados y defensivamente la que es la primera del campeonato de italia son sólo en dos y en der a la juve contra la que ellos han perdido la que ellos han perdido 2 a ese te tres seré aunque sabe tú dir sur linter me exibucul sin hay las palabras de lucien fabb entrenador del bruja tonel bueno para contarles un poco yo ya había hablado con la gente de uefa para ver la posibilidad de entrevistar al técnico del bruja después de la conferencia me dijeron vamos a intentarlo pero no le prometemos nada lo bueno es que si lo intentaron y el técnico accedió a responderme tres preguntas eso sí fue tal la carrera y la corrida que le hice la entrevista literalmente sudando al técnico del bruja pero la verdad es que se rescató se rescató pero bueno termina el trabajo por acá y voy a esperarme un momentito a llegar al hotel para contarles lo último que me pasó es que de verdad es dios mío no sé qué me pasa hoy bueno estaba trabajando en zona de prensa y necesitaba ir a grabar unas cosas a la cancha entonces lo que hice fue dejar el bulto con la computadora y mis cosas ahí en la zona de prensa y nunca ha pasado nada nunca pasa nada porque entre colegas nos nos ayudamos y al final nadie toca lo que no es de uno entonces dejé ahí la computadora y la cámara fui a grabar durante que unos 15 20 minutos las cosas que necesitaba y cuando volví primero no había nadie y segundo no estaban mis cosas podrán imaginarse el susto el pánico todo lo que me dio porque ahí está todo lo que yo necesito para trabajar y no está entonces en un momento me tranquilicé respiré y analicé a ver dónde podrían haber llevado mis cosas entonces pensé en la recepción y fui a la recepción y estaba hablando con un señor ahí en mi escueto buen italiano y mientras le explicaba vi que tenía mis cosas al lado entonces hasta que me volvió el alma al cuerpo me sentí de todos los sentimientos sabidos y por haber quemé muchísimas amebas del susto pero bueno de verdad que hoy ha sido un día para el olvido oficialmente ha sido la peor cobertura que he hecho y no por 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 lo profesional sino por por todas las cosas que me han pasado y ustedes lo han visto de verdad que hoy ha sido el peor día no sé si no sé si de mi vida pero pero sí definitivamente ha sido de los peores y de verdad que yo nada más ahora en este momento a dormir a dar por terminado ponerle off a este día porque de verdad ha sido de lo peorcito que me ha tocado ni modo esperemos que mañana sea un día mejor y que ustedes lo vivan conmigo esperemos que sea así buen giorno per la matina amigos ya es un día nuevo lo que sucedió ayer quedó en el pasado y bueno hay que aprovechar también hay que venir a conocer milán yo ya había estado en esta ciudad en dos ocasiones pero por cuestiones de trabajo se me había hecho imposible salir a conocer más allá de lo básico así que hoy me levanté tempranito desayuné y me vine para el centro porque quería volver a ver este lugar tan magnífico el duomo de milano una de las catedrales góticas más importantes del mundo que está precisamente al lado de la galería victorio manuel uno de los lugares donde se concentran varias de las tiendas más prestigiosas y de paso caras del mundo así que qué les parece si les hago un tour bastante rápido de lo que es esta ciudad italiana y y y y y y y Bueno ahí ya tienen un poco de lo que es esta ciudad de Milán La verdad una ciudad bonita Pero tal vez no tan extraordinaria como otras ciudades italianas Eso si la zona del Duomo es bastante bonito Eso si vale la pena Yo ya fui, me cambié, ya estoy listo, más descansado Y ya me dirijo hacia San Siro Porque es hora de trabajar, de hacer esta cobertura Previo a lo que será este partidazo Inter Borussia Y por supuesto que lo prometido es deuda Tengo que mostrarles a todos ustedes Como es este bello estadio por dentro Vamos allá Bien ahí ya vieron un poco de este bellísimo estadio de San Siro Que tiene capacidad para 80 mil personas De hecho la última vez que estuve en esta ciudad Y en este estadio precisamente fue en el 2016 Cuando en aquella ocasión se jugó la final de la UEFA Champions League Entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid Final recordadísima Y precisamente ahí estuvo nuestro coterráneo Keylor Navas También siendo parte fundamental de ese título Y bueno desde entonces no había venido Tuvieron que pasar casi cuatro años para volver a poner un pie acá en San Siro Y de verdad que es un estadio muy bonito Curiosidad es que tanto el Inter como el Milán Quieren demoler este estadio para construir uno totalmente nuevo Con valor de 1.200 millones de euros Imagínense Tendría tecnología de punta Como que se ilumine de azul cuando juegue el Inter Que se ilumine de rojo cuando lo haga el Milán Y muchísimas cosas más De verdad Pero la decisión la tiene que tomar la Municipalidad de Milán Así que vamos a ver en las próximas semanas Cuál es la decisión final Y si este estadio tan histórico y majestuoso Termina haciendo escombros Esperemos que no porque de verdad que es bastante bonito Así que que les parece si iniciamos de una vez con toda esta cobertura del juego Inter Milán Borussia Dortmund Se vive un buen ambiente Pero principalmente para los aficionados que se acercan a este estadio Obviamente tienen que alimentarse bastante bien antes de entrar Y por supuesto estamos en Italia Se come a lo italiano Se come panino El tradicional panino Vean las señoritas allá todas felices Bene Tutto bene Benisima gracias Que felicidad Que felicidad Que felicidad Así hasta a gusto trabajar No ven Que felicidad Pero aquí vean Que delicia Estos son los tradicionales Paninos Que de verdad Tienen de todo De pollo De queso De jamón Y evidentemente Todos tienen que disfrutar De estos manjares De verdad Además son Baratísimos También Los que no quieren comer Pues pueden venir A comprarse un recuerdo Del equipo del Inter de Milán Vean todas las camisetas Que hay Están la de Lautaro Martínez La de Lukaku Hay bufandas Y también balones De verdad que tienen todo Un arsenal de objetos Alusivos al equipo Y de verdad que esto es Un verdadero negocio Así que Así se mueve un poco el ambiente En las afueras del estadio Giuseppe Meazza De cara a lo que será Este partidazo Inter de Milán Borussia Dortmund Y aquí me quedo Porque creo que voy a irme A comer Un buen panino ¿Recuerdas Costa Rica Mundial? With Italy Golo Detesta De Brian Ries Bueno ahí ya vieron Un poco lo que he estado Haciendo para Facebook Watch De verdad que hoy Ha sido un día Muchísimo mejor Con todo lo que viví ayer Ya ustedes vieron De verdad que hoy Me merecía Que fuera un mejor día Y hasta el momento Lo ha sido Así que ahora Sin más preámbulo Vamos a disfrutar De este partidazo Inter de Milán Borussia Dortmund Y luego ver Con qué suerte Topo en zona flash Y ver a cuáles jugadores Llego a entrevistar Así que acompáñenme En este partido A ver cómo queda Vamos Nada más para terminar De mostrarles una cosita Esto que yo estoy haciendo En este momento Se llama Pitchside Position Que es básicamente Estar al lado de la cancha Antes de iniciar el juego Aquí se pueden hacer Todo tipo de presentaciones Tanto en vivo Como grabados Y esto es un poco Lo que se hace Previo al choque En este caso Del Inter y Borussia Dortmund No siempre se hace En algunas otras ocasiones Sí Todo va a depender Obviamente de Las instrucciones De los jefes Pero esto es parte Un poquito Vean qué bonita imagen Con todo el estadio atrás Que termina de llenarse Para este partido Ahora sí A disfrutar De la Champions League ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Un gusto. Hazte más para acá si puedes. One man job. Estamos acá con Romelu Lukaku. Romelu, muchas gracias por estos minutos. Luego del partido, quizás podamos ser un poco sinceros. Había un poco de presión para ganar hoy. Sí, sí, claro, porque ahora todos los partidos de este mes, para nosotros es un final en la Liga, en la Champions. Y hoy estoy muy contento que el equipo gane este partido. La absence de un jugador clave como Marco Reus fue un punto clave hoy día. Sí, sabes, no es fácil jugar sin Marco o Paco, porque, ¿sabes? Son jugadores de gol, así que sin estos dos jugadores es difícil, pero incluso sin ellos hoy, creo que podríamos un mínimo de vuelta con el draw. Está dando con Romelu Lukaku, se están entendiendo muy bien. Están anotando casi por partida, doble por partido también. Así que me gustaría que hablaros un poquito de esta amistad que está creciendo entre ustedes dos. Bueno, sí, él es un jugador que, bueno, sabemos las características que tiene. Uno trata siempre de la semana seguir conociéndonos. Sabemos que este es el primer año juntos. Él llegó este año, así que somos compañeros nuevos. Así que tratamos siempre de la semana mejorar, tratar de seguir conociéndonos para que después dentro del campo obviamente sea más fácil y entendamos los movimientos para que los compañeros asistan y nosotros podamos quedar frente al arquero y marcar. Lautaro, muchísimas gracias y felicidades por la victoria. Las palabras ahí de Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán. Bueno, ahí lo tienen. Terminó siendo una noche fantástica, una noche positiva, una noche muy buena para mí en las entrevistas flash. Genial todo y la verdad es que, bueno, pongo final a esta cobertura de una manera positiva. 50-50, un día terrible, otro día bastante bueno. Así que espero que les haya gustado esta cobertura. No todo siempre sale tan bien como uno quiere. Así que esto es un poco de la perspectiva también de las cosas que tenemos que afrontar a veces los periodistas deportivos y también en este caso los corresponsales deportivos. Así que espero que les haya gustado este video. Pura vida y si les gusta, compártanlo. Nos vemos. Hasta la próxima.